Este año 12 Televisión vuelve a celebrar desde Alicante la Navidad con Alicante, la gran fábrica de la Navidad. Un completo y sorprendente reportaje en el que certificamos por qué esta ciudad y su provincia es la capital mundial navideña. Y nos bastan estas pocas razones. Belén de récord Guiné, la fábrica del mejor juguete y de mayor calidad del mundo. Por supuesto, somos la cuna del turrón, el dulce navideño por antonomasia. Y es el lugar donde se cultiva la uva que todos vosotros vais a consumir la noche vieja para dar la bienvenida al 2023. Alicante, la gran fábrica de la Navidad. Que nadie se lo pierda.